El sabroso, escuchen talas, la calle 96.3, el sabroso, escuchen talas, la calle 96.3 Bueno bueno, plato fuerte, la tarde de hoy, como ya lo habíamos anunciado, recibimos con un fuerte aplauso a Lirical en tu oído Saludos, buenas tardes, bienvenido Estamos activos, estamos activos, sabrosos FM Una vaina bien como tiene que ser, cuéntame, como va el tema con Caliocho, ahí lo escuchamos de fondo, sonando, activos, cuéntame Oh, estamos trabajando eso durísimo, estamos trabajando duro, moviéndolo, metiéndolo en la calle con los DJs Y activos mi gente, les voy a dejar el link, les voy a dejar el link, el número, para que llamen para la emisora en el estado Estamos activos, Lirical en tu oído, el de La Cotora Sin Plumas Si, estamos escribiendo aquí el número, el tema que escuchamos hace un ratito fue su más reciente colaboración junto a Caliocho Boberto Rimmis Lo invitamos a todo el mundo a escucharlo, Boberto Rimmis Lirical, como ves tu carrera, que te falta a ti para dar el palo que falta, la pegada, que le falta a Lirical por lograr Oh, que Dios diga ya, es tu turno, venga, venga ya, porque Dios no se equivoca, Dios le da a cada quien lo que merece en su tiempo Si todavía yo no me he metido, es que Dios todavía entiende que todavía no hay momento Lirical, ¿a quién fue que tú se la dejaste caer en el tema de Boberto Rimmis? A un demagoguito ¿Eh? No, demagoguito no ¿Eh? Un demagogu, ahí todo el mundo sabe Grabé un par de veces con él y no me apoyó y era moderando una compañía y de todo ¿Qué? O sea, de la misma app, no, pero ese fulano, este muchacho ¿Eh? No, pero dilo ¿Tú ves como yo le digo? Que tú estás pegado a mi favor por tu demagogia Te veo para atrás como un retrovisor, tiene 10 meses y no preguntemos Ay, Dios mío, ay, 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 teteo, teteo Se fue el último, más nunca Ay, ¿con qué viene Lirical? ¿Qué es lo próximo en tu carrera? Oh, vienen, vienen, vienen par de vainas duras, vengo ahora con Rémi Demi Pitola, con Boyacos Ra Vienen par de vainas duras, todavía estamos esperando, le damos un par de meses al Boberto a ver si yo Metí a uno, como uno con la ley Una vaina bien, como tiene que ser ¿Qué pasó con el concurso que tú habías anunciado que iban a meter a los muchachos? El Rémi, una cosa Y todos los muchachos grabando su parte y subiendo los videos ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál de todo? El último, creo que el de Prende la Wii, creo que fue, el último concurso que hiciste No, yo creo que fue de Boberto, un verso para la vaina de Boberto Sí, no, fue el de Boberto, el de la Wii, no Hubieron unos cuantos que mandaron su verso, su cosa Oye, pilas de chamaquitos aquí se llenan de odio Oye, por cuartos, por los cuartos, se sabe que no es porque Yo tengo una compañía ahí que brega, al 100, ¿tú me entiendes? Lo que pasa fue que mandaron pocos videos Entonces, ¿de qué vale tú hacer un concurso con un par de videitos nada más? Todo el mundo quiere que la vaina se prenda Entonces yo vi que como la vaina como no funcionó Solté eso en banda, pero vieron pilas de chamaquitos llenos O sea, que se dio flojo el concurso, no llenó las expectativas Eso fue todo Hay otro por ahí, otro concurso que se anunció de 100 dolaritos, ¿ese sí se va a dar? No han mandado nada, la gente como que no quiere cuarto ¿Que no quieren cuarto? No quieren cuarto Para que vean esto ahora, ¿cuándo el concurso? Ya empezó, ya ¿Ya empezó? O sea, que viendo esta entrevista pueden mandar, ¿qué es lo que hay que hacer? Puedo hacer una parodia, con el tema de una parodia, curándose, pues un video bailando Como quieran Con el tema de Roberto Rimmis, usted hace un contenido Sea para TikTok, para Instagram, un video bailando, cantando, parodia, toda la vaina Como ustedes quieran Como ustedes quieran y ya está participando así de fácil Qué bueno, qué bueno ¿Qué es lo que está pasando entre tú y Mami Fresa? ¿Veo como algo en las redes, como una cosita, unos comentarios medio raros? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Tú sabes que, oye, hay una frase de Diego ahí, es muy famosa Que dice, la gana de pertenecer pone el débil a divaliar ¿Ahí? ¿Tú me entiendes? Yo todo el tiempo se le he dado, todo el tiempo bacano ¿Cuál es la necesidad de buscar cámara? Le está comentándole a uno, si uno nota en eso ¿Tú no ves que te invito a lo deje y ni lo mencione? No ando en eso, son cosas que no le suman a uno ¿Y cómo ves tú a Mami Fresa, musicalmente hablando? Claro, mucho talento, mucho trabajo Pero se esperó ahí, porque yo nunca le he dicho nada Se le vio el loco a la ley ¡Ay, Dios mío! ¿De qué color, de qué color? Rosado de bolita Tu nominación en los Premios Provinciales de la Juventud, Sol Estrella Gracias también por la nominación Háblame de esto, tú en estos premios, tus expectativas para los premios, cuéntame Me siento bien, me siento orgulloso, bacano Porque en mi provincia y están rompiendo Oye, es una vaina, yo estoy loco porque llegué ese día ya Los sí, mis trajes, bacano Y se ve el trabajo, que están valorando el trabajo, están tomando uno en cuenta Mira cómo te nominan a ti, a Juan Muñoz y a mí Y dejan a Cosi afuera Sí, sí, para el próximo año hay que involucrarlo ahí al hombre El muchacho se faja Está por ahí también, detrás de cámaras Lirigal, te han hecho unas cuantas tiraderas por ahí Unos cuantos chamacos Y tú como que no les respondes ¿Por qué? Hay muchos que son duros, hay muchos que tienen su talento Pero es que, oye, de qué ganan, hacen una tiradera Mejor tú, un ejemplo, lo que tú vas a invertir en una tiradera Para dándole a Cosi o a Guirra, para un video, una vaina Hace un tema comercial, nadie sabe si, nadie sabe si te pega Tú me entiendes, porque yo no gano ya Ya el tiempo de la tiradera ya pasó Con el tiempo de la fiscalía, ¿te acuerdas? Sí El tiempo de la edil, cuando nos estábamos tirando Ya el tiempo pasó, ya lo que quiero es pegarme ya Y salí de esta olla Ya tú no estás en tiradera Claro, y ayudar al viejo mío, a la madre mía, a mi familia ¿Entiendes? La tiradera, eso no, no, no renta ahora mismo Te vimos colaborando, eh, primero con el Combo Luego lo más reciente con el Perla WM Muy bien, muy chulo Te voy a hablar de eso Que el Combo y esa gente del Perla son chamanguitos respetuosos Que están trabajando, tú estás claro que trabajan en su lado No, claro ¿Me entiendes? Ustedes tienen que trabajar A mí me han tirado pala, pero dime tú Le tiran a uno y después quieren Le tiran a uno en canciones, hablan de uno Y después quieren tirar uno para grabar Perla, un chamanguitos respetuosos Está grabando el Remi de compañero, con gatillero Llego hoy, tengo el estudio ¿Hoy se está grabando? Hoy se está grabando Ah, qué bueno Pues ya quizás cuando salga esta entrevista ya esté próximo a salir Sí Entonces, tú colaboras con los muchachos Lo apoyas muy bien ¿Por qué entonces al par de días tú le tiras un tema arriba? Ahora, háblame de... Ahora, te voy a matar Te voy a matar con eso Tú lo dices por el tema del Perla Pasó con el combo Que luego tiraste el Remi junto a Yomel y esa persona como a los dos o tres días No Salió el tema a los dos o tres días Salió ese Luego sale el del Perla Y luego al otro día Sale la colaboración con Cali 8 y el Guacha Te voy a matar el gallo ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasa eso? Mira O sea, el tema de Boberto Se hizo mucho primero que con el Perla, ¿no verdad? Lo que pasó fue Que estaba pautado para tirarse un día Y el equipo de trabajo de ellos Se dilató porque KM Polanco no le había dado El tema oficial Que le puedo preguntar al mismo Perla Entonces, ya el Perla estaba desesperado Yo Perla Yo tengo la nota aquí mismo Te lo voy a enseñar a furrar cámara Y le dije Perla No tire el tema ahora Que yo voy a tirar el de Boberto Y le vamos a dar heavy Entonces Estaba Tú sabes que estábamos retrasados por el video Y él decidió tirarlo Y yo trató tíralo Pero yo se lo he apoyado el tema Yo se lo subí un par de veces Y yo trató tíralo Y yo estaba desesperado Me dijo Lirka Yo voy a trabajar el tema por mi lado Tranquilo El de Boberto No es el SP Que ya rata el mío Porque el chamaquito es bacano Eso fue Ahora te voy Inteligente el chamaquito Ahora te voy a hablar Con el combo Ajá El combo RD, ¿no verdad? Ahora el combo también tiró otro Luego de eso también Que te voy a matar el gallo Reciente también El combo RD El combo RD La canción conmigo ¿Cuántos meses tiene? Nueve meses Nueve meses Fue Está casi naciendo el bebé Nueve meses Fue el 13 de abril, ¿no verdad? El 13 de abril Entonces La Wix Remy El 13 de abril, ¿no verdad? El 13 de abril Mira Ajá El mismo día ¿Por qué pasa eso De tirarle a usted Coincidencia de la vida? Mira El mismo día No, no Para mí que fue Luego el otro día Lo que pasa es que YouTube Parece las horas No la ha actualizado Porque ellos tiran un tema Junto también Ahí mismo Un tema junto El que tiran con Con Vaina Con ¿Cómo se llama? Con musicólogos Sí, ellos tiran con el mismo Mira ahí Musicólogos Ah, pero el mismo día No No, no Fue el mismo día No, no fue el de Sandunga No Fue el de Vaina Mira, el mismo día El 13 Sí El 13 La Wix el 13 de abril No, no fue el de Sandunga Yo sabía que no ¿Eh? ¿Cómo así? Tiraste con el de Sandunga Ah, pero ellos tiraron El de Luego 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 que tú tiraste el tema Luego que tú tiraste el tema Junto a Yomel Como al día siguiente O a los dos días También ellos tiraron otro Ah Sí, sí Ahí sí Ah, pero yo también hice Su diligencia Yo también hice la mía Bien Ha pasado eso dos veces Esperamos que cuando se vuelva a colaborar Que no choquen los temas Porque entonces Sí Uno apaga el otro Que yo te voy a enseñar la nota Yo te voy a enseñar la nota Se pierde como el enfoque Ah, yo te voy a tirar el Perla Le dije Perla Sí Le dije Manito Tú salvas Porque ya el tema heavy No lo tires Y estaba desesperado Porque ese tema hace mucho Bueno Lirical me dijo que quería chispa Vamos a seguir chispeando Habías anunciado un remix Con el alcalde Con Roche RD ¿Qué pasó con eso? ¿Qué te digo de eso? Mira, te voy a explicar de eso Ya eso estaba todo amarrado ¿No es verdad? Todo heavy amarrado Sí ¿Qué pasa? Que a veces ellos te saltan con Te dicen una vaina Y después te saltan con otra Son cosas que te voy a decir Fuera de cámara Que por ética No puedo decir No puedo decir No, no, está bien Está bien ¿Tú me entiendes? El negocio de la música No es como uno lo ve De fuera Esto es la música Sí, es algo para complejo Sí, es algo más complejo Llévate de mí Entonces Decidimos dejar eso Que fluya En su tiempo Porque Situaciones Porque un ejemplo Que yo no grabo con Roche Yo no me voy a pegar Porque yo no grabo Eso está por ahí Puede ser que más adelante Y ya los contactos están ahí Y tú ves que él me comenta Y esto Sí Bacano Y he hablado con él por ahí Y me responde Así mismo es Sí, sí Eso lo tenemos claro Claro Habías anunciado también En tu Instagram Una entrevista con Capricornio Nos dejó plantado ¿Plantado? Como un árbol Nos dejó Wow Pero puede ser que más adelante Se ve la cosa Según Sí, según Según más adelante Mira ahí Te voy a poner Te voy a poner ¿Puedo poner algo yo ahí? Claro Esto es tuyo aquí No, no, no Se ve palomo Sí, falta de ética Entonces El mío me dijo a mí Me dijo que Dios está ahí Que me castigue Si no decir Pon el día Y yo dime tú Pon el día Confianza Y yo voy a bajar Chacho Nos dejó como un árbol Pero eso no nos detiene Seguimos trabajando Muy bien Muy bien No, y puede ser que más adelante Se dé esa vuelta Claro Tomaría yo luego Porque es una ayuda No para mí Oye, si tan bacano Pregúntale yo Llame a Gigi Que está aquí conmigo Gigi Laja Llamele a Edil Llamele al Pélelo Llame a todito Para que se viera Para que no se viera Dice que soy yo solo Dice que Y se invitó De manera pública Para que todo el que quiera Pueda ir Estamos aquí con Gigi Laja mi gente Gigi Laja Así lo ven por ahí El hombre está de vuelta Así que Manténganse activos En sus redes Zapito Sofoque Lealtar Récord Casillas Rubirosa Papeleta Estamos activos la gente En el Instagram Habían preguntado El joven se llama Luis Manuel Marte Que que es la música Para ti Esa fue su pregunta En Instagram Mi vida Mi vida Yo además pienso En música Música Tú no me ves rumbeando A veces De cada año un día Tú no me ves rumbeando Música Música Manito Franny El control De Matanzas Él dice Que para él Quienes son los cinco Más pegados En la actualidad ¿A quién van a ir? Él no especificó Pero supongo Que a quién van a ir ¿Por qué? ¿Cuáles son Para ti los cinco Más pegados? No la pregunta Es tuya Esta es tu entrevista Estamos pegados todos Estamos pegados todos Estamos trabajando todos Estamos trabajando todos Y estamos pegados todos No estamos pegados ninguno Estamos trabajando A ver si nos pegamos ¿Te consideras tú El mejor de Vanilla actualmente? No No ¿Por qué? Porque Para tú ser mejor Tú tienes que llenar Todos los requisitos Artísticamente Y yo no lo tengo todo Yo no entono Hay chamaquitos que entonan Yo rapeo duro Pero hay otro que no rapea duro ¿Me entiendes? Se conforman muchas cualidades Manito Yo hago mi diligencia En cualquier instrumental ¿Me entiendes? El mejor no Y si digo que soy el mejor Voy a tirar por el suelo El trabajo de muchos Que estén trabajando ¿Me entiendes? Pero bien Mucha madurez En sus palabras Mucho oro En su cuello En sus manos ¿Cómo de cuánto Más o menos Tiene el dedicarle arriba Ahora mismo En prendas Sin hablar de mentiras ¿Quién es el mejor que usted? Hay dos Suzuki Hay Dos Suzuki nuevos En el cuello Están como ¿Cómo están los Suzuki Más o menos De 51 por ahí Están los Suzuki O sea que hay Ciento y pico largo ¿Eh? Roberto René Y no es que a la mina Oye Oye ¿Cómo sonar la prenda? No se ve Señores Hay un brillo aquí Que me tienen encandilado Si me ven encandilado aquí Eso es el brillo allá Y no son pretaques Y no son pretaques La puedo empeñar mañana mismo Bueno Agradecerte La oportunidad Y tu visita por aquí Tú sabes que las puertas Siempre están abiertas Al público Invitarle a que sigan escuchando Roberto Rimmis Un último mensaje Que tenga que darle al público No Estamos activos Estamos activos Que sigan trabajando Y bendiciones para todos ¿No vamos a coger Un par de llamaditas? Si Si la gente Quiere llamar Que llaman Que metan manos 809-380-0209 Es la línea El que quiera Llamar Lirical en tu oído Ahí está aquí en vivo Ahora mismo Los que tienen Esperando este momento Para llamar Hagan su pregunta Que ustedes quieran Muchos Que me habían dicho De manera privada Unas preguntas muy fuertes Si quieren llamar De manera anónima Lo pueden hacer Así que Aprovechen el momento De ustedes Te vemos aquí Con Gigi ¿Se espera algo ahí? ¿Va a involucrar a Gigi En una vuelta de esas? Como primo Gigi Como primo Y Gigi Nota de música Y todo Se lo va a estar también Se nota Él anda Él anda en mujeres Y cosas No Nada de eso Espérate Mujeres no Buen chavo Ay La mujer me a beso Ahorita Y luego el colchón Atrás ya En la terraza Para que tenga una idea Nada mi hermano Gracias Estamos activos Estamos activos Los dejamos entonces Con este tema Bobberto Ruimis Lirical en tu oído Cali Ocho Junto a Guachachá Dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!